Nissan Patrol Warrior 2023, la guerrera más capaz. Esta es una modificación respaldada por la marca y hecha por la firma Prencar en Australia que le da la mayor capacidad todoterreno a la camioneta a partir de su excéntrico motor V8. La Nissan Patrol Warrior es una edición hecha por la firma modificadora Prencar en asociación con Nissan Australia y se basa en una edición básica de la camioneta para darle las mayores capacidades 4x4. Los cambios visuales para la Patreon Warrior comienzan por una parrilla negra en combinación con calcazas de espejos y guardabarros negros, un nuevo bumper delantero más robusto, nuevos rines y llantas todoterreno, una placa inferior de protección en acero de 2.5 milímetros de espesor y en tono rojo con la firma Warrior, una nueva barra de remolque con puntos de recuperación y calcomanías e insignias de Warrior. Para aumentar las capacidades de la Nissan Patrol se encuentran una elevación de suspensión de 2.9 centímetros y la instalación de rines de 18 pulgadas y llantas todoterreno Yokohama. Tiene un ancho entre 10 y 4 centímetros más amplio en comparación con el Patrol T-I normal en el que se basa. Instalación de un escape bimodal que mejora el desempeño del V8 de 5.6 litros de aspiración natural y lo deja con una potencia de 400 caballo y 560 Nm de torque a 4.000 revoluciones por minuto. La Nissan Patrol Warrior trae en su equipo estándar espejos exteriores con calefacción, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, un sistema de monitoreo de tráfico, una pantalla de información y entretenimiento, seis parlantes y ocho asientos. Los precios locales del Patrol Warrior comienzan en $65 mil dólares en el mercado australiano, lo que significa más de $10 mil dólares sobre el precio de la Nissan Patrol T-I. ¡Gracias!